Decoraciones elegantes, celebraciones festivas y tradiciones clásicas. A continuación en el estilo Chubby Chic de Rachel Ashwell. El estilo Chubby Chic de Rachel Ashwell. Desde su infancia en Inglaterra, Rachel ha considerado la Navidad como una época muy especial y mágica del año. Ha tomado muchas de las tradiciones navideñas con las que creció y las adaptó a su distintivo estilo Chubby Chic. En este programa, Rachel nos revelará su acercamiento único a las decoraciones festivas, como los arreglos de mesa, los calcetines para niños y las tarjetas navideñas. Hoy en día las tarjetas pueden ser un elemento que se pasa por alto. De hecho, he visto a muchos niños arrancarlas sin siquiera abrirlas. Pero realmente es algo importante, ya que es el principio del regalo y por eso debería ser valorado, tanto al darlo como al recibirlo, ya que allí a menudo es donde está el verdadero mensaje de lo que se desea expresar. Ella personaliza todas las tarjetas para que sean atractivas a la persona que las recibirá. Pasar por el proceso de hacer nuestras propias tarjetas de Navidad es algo muy agradable de hacer. Rachel comienza el proceso de crear sus tarjetas colocando todos los elementos, tanto por inspiración como por conveniencia. Las compras son económicas y simples. Son hechas principalmente en los mercados de las pulgas y en pequeñas tiendas. Este pedazo de papel forma parte de mi trabajo de diseño, así que lo que haremos es colocar esto junto a la vieja postal. Ha sido usada en cielos desde el año 1916, así que tiene algo de edad. Creo que lo que haremos aquí es bastante simple. Doblamos esto por la mitad y aplicamos esto. Para mí expresa un poco de juventud, hasta algo infantil. Una ramita de romero le añade un toque fresco. Y luego realmente voy a tratar esto como un regalo porque eso es lo que es. Para la próxima tarjeta, Rachel comienza con unas barajas antiguas. Quiero encontrar el comodín porque es un poco extravagante y divertido. El naipe es adherido a un fondo blanco simple con cera de vela derretida. Una simple cinta verde completa la tarjeta. En su interior refleja una sensación bastante tranquila y elegante. Y con el comodín al frente no necesitaremos más nada. Esta tarjeta la he hecho un par de veces y elegí el tema del blanco porque es muy navideño por la sensación de la nieve. Así que trabajaré con lo que tengo en la mesa. Rachel primero aplica escarcha común. Luego le añade una ramita del jardín cubierta de escarcha y una cinta. Ahora estoy feliz con la parte exterior. Simplemente luce como una especie de rocío de nieve en el bosque. ¿No les parece? Para mí luce así. Y ahora puedo dedicarme al interior. Tengo un pedazo de papel de seda que salvé de un álbum de fotos. Lo colocaremos por dentro y lo pegaremos. Es como un copo de nieve floral. Y le escribiremos un mensaje debajo de esto. Rachel utiliza bolígrafos de tinta dorada para añadirle un toque personal a sus tarjetas. Esta tarjeta es algo que podrán hacer probablemente con sobrantes que encuentren alrededor de sus casas. Elijan una fotografía. Esta puede ser específicamente de la persona a la que se la enviarán o sobre algo que los identifique a ustedes mismos. Rachel corta un pedazo de papel de vitela del tamaño de la foto y perfora dos agujeros a través de ambos. Luego le ata la vitela a la foto con flores antiguas de alambre. A las personas les gusta enviar fotografías de su familia, las cuales imprimen en forma masificada. Pero esta es un poco más especial. Y claro, podremos levantarla para ver la foto. Miren, así. ¿Lo ven? Las fotografías pueden ser usadas de muchas formas para personalizar las tarjetas de Navidad. Desde pegamento, sujetadores de fotos, hasta plumas pueden ser usadas creativamente para atarlas. Otra cosa que encontré en el mercado de las pulgas fue esta caja de viejas servilletas de papel. Voy a intentar colocar un poco de la tarjeta blanca detrás de esto, solo para darle algo de estructura extra. Es bastante agradable. En una forma muy casera, coser la tarjeta y estas pequeñas cosas tipo joyas que encontré en el mercado de las pulgas, que son un par de zapatillas rojas que van muy bien con el tema rojo. Así que, ¡felices fiestas! El uso de cintas, naipes y hasta hierbas frescas son ejemplos de cómo, con un poco de imaginación, los artículos comunes pueden ser usados para hacer tarjetas de Navidad creativas y significativas. A continuación, decoraciones festivas, topes de mesa y calcetines de Navidad personalizados para niños, cuando el estilo shabby chic de Rachel Ashwell regrese. El estilo shabby chic de Rachel Ashwell continúa con eternos adornos para árboles de Navidad y decoraciones festivas. Comprar adornos navideños en el mercado de las pulgas durante todos estos años me ha permitido crear maravillosos modelos de árboles de Navidad como este. A lo largo del año, Rachel visita mercados de las pulgas en donde siempre está alerta a los adornos. Los artículos distintivos que ella encuentra son la base para crear una celebración navideña a su propio estilo. La razón por la que compro adornos de Navidad durante todo el año es porque nunca se sabe cuándo encontraremos ese adorno perfecto. Y es mejor que ir a comprar algo de carreras el 15 de diciembre. Al combinar adornos antiguos con artículos nuevos, Rachel crea un árbol de Navidad que es vivaz, lleno de recuerdos e historia familiar. Un verdadero árbol de Navidad shabby chic debe lucir atractivo y desarrollado en vez de diseñado con cosas que han heredado de generación en generación. Intento mantenerme enfocada en mis decoraciones, por eso podría decir que mi árbol característico está lleno de adornos de mercurio. Nunca envejecen. Los patrones y los colores se combinan perfectamente en una forma muy shabby chic. Son económicos. Y en este árbol tenemos cerca de 100 de ellos. Miren, se ven fabulosos. La razón por la que uso las aves blancas cuando armo el árbol es porque es una forma de sentir que el exterior está en el interior. Y aunque estamos en invierno, es como crear un pequeño jardín dentro de la casa. Las rosas de jardín encuentran su lugar en el árbol de Navidad de Rachel. Las rosas blancas le añaden belleza, vida y elegancia al árbol de Navidad. El secreto para mantener estas flores frescas en nuestros árboles y también para que vivan un poco más es comprar estos contenedores en su floristería local y colocar ahí las rosas. Así la rosa sigue teniendo su agua y lo que también es encantador es que obtendremos un poco de su fragancia también. Y debido a que estas cosas son relativamente económicas y eclécticas, ocasionalmente me gusta gastar un poco de dinero en piezas que son la crème de la crème. Para esto existe una maravillosa tienda llamada El Teatro de los Sueños. Es una compañía que hace juguetes y regalos de papel a mano para festividades y para cualquier ocasión. Su dueña creó adornos de estrella con artículos simples, papel, pegamento y escarcha antigua. Bien, esta estrella de escarcha es lo que yo consideraría a mi artículo característico. Siempre pensé que quería hacer cosas que lucieran como si hubiesen estado en un gran desfile de fantasía en la antigüedad en donde solían usarlos. De modo que esa fue mi inspiración para las estrellas, también para las coronas y los embobinados de estrella que hago. Esta escarcha que uso es muy antigua. Es literalmente el cristal de plata molido. Tiene un aspecto diferente a la escarcha de poliéster y plástico que se fabrica ahora. Esta tiene una especie de aspecto de cristal reflectivo que ofrece un look impresionante. Así que simplemente la colgamos hasta que se seque, lo cual tomará aproximadamente una o dos horas y luego podremos colgarla en el árbol. Hay una allí y otra está justo en la cima. Estas son algunas de sus piezas a las que suelo invertirle un poco más de dinero que hacen que el árbol luzca muy elegante. Me encanta cómo se ve. Rachel también encuentra adornos eternos en el mercado de las pulgas. Realmente encantador. Estas son las cosas que ya no se ven a menudo en los mercados de las pulgas y son obviamente bastante doradas, pero tenemos la opción de decorarlas para obtener esta clase de color peltre. ¿Cuánto pide por esto? Señor, ¿cuánto pide? Cuestan 165 dólares. ¿Y sabe algo acerca de ellos? El hombre a quien se los compré me dijo que eran adornos de un teatro de fin de siglo. ¿En cuánto me los dejas y los llevo los tres? Se los dejaría en 150 dólares cada uno si compra los tres. Muy bien, pero ya no solemos encontrarlos más. Pero son hermosos, ¿verdad? Me encantan. De acuerdo. En casa, las coronas son puestas encima de la chimenea y combinadas con otros detalles simples para darnos una sensación de Navidad acogedora. Decidí dejarlas doradas porque pienso que son muy festivas y tienen un espíritu navideño. Además, quedaron maravillosas con este material brillante que ni siquiera sé lo que es, pero que es definitivamente navideño. Estas son ramas de árbol de eucalipto que son bastante económicas. Y tenemos todos nuestros adornos en el árbol, los cuales nos dan esa sensación de chavichic. Son interesantes y únicos. Todos quedan muy bien y son de un gran estilo. Y lo más importante es que fue un placer buscar todos estos tesoros para poder disfrutarlos después. A continuación, creativos calcetines navideños para niños y arreglos de mesas festivos. Cuando el estilo chavichic regrese. El estilo chavichic de Rachel Ashwell continúa con calcetines navideños para niños. Los calcetines navideños son algo muy tradicional y se remontan a muchos años atrás. Es la forma en que las personas comenzaron por primera vez a intercambiar regalos durante la Navidad. Rachel le pone especial atención al calcetín. En el mundo de los chavichic, cualquier bolso significativo puede ser un calcetín. Y en cuanto al regalo mismo, lo que tengo aquí son ejemplos de cosas que he coleccionado a lo largo de todos estos años. Porque claro, siempre estoy buscando obsequios y pueden ser las cosas más simples, pero que a la vez me ayudan a contar una historia. O que me ayudan a hacer que algo luzca más hermoso. Lo que intento hacer cuando estoy armando un calcetín es pensar en los intereses que tiene la persona que lo va a recibir. Y también intento lograr ese balance chavichic de lo viejo y lo nuevo. Y sin perder nunca esa visión de hacer su presentación atractiva. Creo que lo que haré ahora, ya que tengo todo lo que necesito aquí, es comenzar con un calcetín para una niña. O en mi caso, quizá para mi hija. Rachel escoge un calcetín tradicional para su hija Lily. Primero, rellena la parte frontal con papel de seda para que los artículos más pequeños no se olviden. Lo que planeé para ella fue que debido a que es un adolescente, suele utilizar el teléfono sin parar. Pero el colocarle un teléfono aquí dentro sería un poco moderno y también aburrido. Así que colocaremos algunos elementos que van muy bien con él. Esto es algo muy divertido que encontré en el mercado de las pulgas. Logrará recordarle que cuando esté al teléfono no debería hablar por más de tres o cuatro minutos, ya que su gran regalo navideño será un teléfono celular. De acuerdo con el tema de lo viejo y lo nuevo y apelando al interés de Lily, Rachel añade un kit de manicura antiguo con un esmalte para uñas nuevo, algunos viejos libros y una nueva pluma fuente con sus cartuchos, algo de frutas y nueces. Mi hijo no recibirá un calcetín navideño tradicional. Esta es una cesta de pesca, la cual es un instrumento de pesca que pienso que disfrutará. Fiel al tema pesquero, Rachel le añade un libro antiguo de pesca y algunas gomitas en forma de gusano. Este será uno de los regalos favoritos de Jake, ya que está muy bien planeado. Y quizá él no necesite una cucharilla y un cuchillo de este tamaño, pero esto representa una señal de que no tendrá que recoger la mesa por una semana. ¿Qué les parece? Divertido, ¿verdad? Como a Jake le encanta pintar, Rachel le añade algunos artículos para alimentar su interés artístico. Este es un viejo paquete de lápices y lo que hice fue colocar algunos lápices nuevos dentro de él. Así tendrá el placer de tener algo fresco, pero en un contenedor antiguo. Ahora miren, el presente principal de Jake será un perro. Él quiere un perro, pero yo le estoy dando una señal. Y para un toque extravagante, Jake recibirá unos juguetes encontrados en el mercado de las pulgas. Este calcetín es encantador, atractivo y útil también. Miren. Los calcetines navideños Shabby Shake pueden ser colocados juntos para cada miembro de la familia. Por ejemplo, el calcetín de una madre puede ser un encantador bolso bordado de seda lleno de artículos atractivos. Para el calcetín de un padre, Rachel crea un kit de rasurado, combinando artículos nuevos y antiguos. Hay que cerciorarse de que estas cosas tengan un uso durable y eso se logra pensando bien en lo que la persona disfrutaría, sus aficiones y las cosas con las que puede relacionarse. De modo que cuando lo abra, no sea solo algo desechable, que el único placer que ofrezca sea desempacarlo, sino que al descubrir las pequeñas gemas, ofrezca un placer duradero. Y seguramente, si alguien me regalara un calcetín como estos, con esa clase de belleza, yo me sentiría muy especial y apreciada. Para mí sería algo de verdad especial. A continuación, pondremos una mesa navideña que nos deleitará cuando el estilo Shabby Shake de Rachel Ashwell regrese. El estilo Shabby Shake de Rachel Ashwell continúa con arreglos de mesa. Para todos, las navidades son una época para celebrar a la familia, a los amigos y a la vida. Para Rachel, las reuniones alrededor de la mesa son mejores cuando están llenas de detalles elegantes y toques personales. Uno de los elementos más importantes de la Navidad son las mesas navideñas, las cuales trato de armar de forma muy festiva con cosas que tengan mucho espíritu navideño. Así que comenzaré con una mesa para adolescentes. Esta tendrá un poco de sofisticación, pero también un poco de diversión. Tengo un par de paneles de cortinas, los cuales usaré en cada mesa. Y esto no es específicamente para la Navidad, claro. Su patrón es bastante genérico, aunque da una sensación navideña por sus colores. Tiene rojos oscuros y esos tonos brillantes también. Es un encantador mantel. Esta fue una pieza que compré en un mercado de las pulgas. Sabía que cuando le agregáramos algunos colores verdes tendría un aspecto bastante tranquilo y sereno. ¿No les parece? Me encanta. Los contrastes de texturas de los delicados arreglos de cristal con musgo y helechos frescos crean una pieza central con una sensación elegante. Y ahora colocaré algunos platos que otra vez trataré de mezclar y combinar. Estos no son específicamente navideños, pero creo que son muy hermosos. Los platos que no hacen juego son divertidos y festivos para los adolescentes. A esto es a lo que me refiero con encontrar cosas dentro de casa que podamos utilizar para nuestras decoraciones. Con este simplemente hicimos un lazo y estas servilletas ni siquiera necesitan ser planchadas. Tengo mis pequeñas flores doradas, las cuales colocaré aquí. Un cordón alegre de cuentas le añade un poco de brillo a las servilletas. Y ya que esto será para tres adolescentes y ya que su aspecto debe ser lo más importante para ellos, como un regalo navideño, colocaré un pequeño espejo con todo esto. Será su regalo portátil. Pienso que es una parte hermosa de la decoración. Elegante cristalería y cubiertos de plata completan la mesa. Con la mesa de los adolescentes lista, puedo comenzar a trabajar en la mesa de los adultos utilizando específicamente el segundo panel de la cortina. Este es el mismo que usamos para la mesa de los adolescentes, pero para hacerla un poco más diferente, usaré este encantador mantel con un bordado en cruz que es muy lindo. Y antiguo también. Miren, tiene una especie de matiz rosado y rojo, el cual simplemente colocamos encima. Este será el principio de nuestra mesa navideña Xavi Chic. Es muy elegante. Para mí no hay nada más dramático, hermoso y elegante que colocar una rama de nuestro jardín. La forma en que hicimos esto tan hermoso fue usando un poco de pegamento, algo de pintura blanca y colocándole escarcha. Una forma de convertir nuestros candelabros en algo navideño es añadiendo estas pequeñas lágrimas para candelabros que podemos encontrar en el mercado de las pulgas. Es algo que pueden hacer con sus familias y es bastante Xavi Chic. Rachel personaliza cada mesa colocando sutiles detalles navideños y reflejos de la personalidad de sus invitados. Acá tengo una hermosa cinta que siempre suelo usar para mis envolturas y le haré un hermoso lazo. Ahora, tenemos nuestros pendientes de clip que encontramos en el mercado de las pulgas. Se ven divertidos y me dicen que son un adorno navideño entretenido. Bien, así. Ahora, colocaré algunas copas. De hecho, estas son nuevas. Nuestros cubiertos no tienen que hacer juego. En Inglaterra es común colocar bolsas de regalos navideños en las mesas, las cuales son llamadas cotillones. Estas son unas bolsas de cotillones para que los invitados se las lleven a casa. Otro elemento que tenemos son estos pequeños tapetes que fueron hechos para un dormitorio o algo así. Me parece que aquí lucen muy bien. Vean. Este, de hecho, va a ser nuestro arreglo para el centro de mesa. Simplemente es un tazón de plata y con un poco de esponja floral que podemos encontrar en la mayoría de las floristerías. Colocaremos un poco de musgo y escarcha gruesa para darle esa sensación navideña. Por muchas razones diferentes, esta es una mesa navideña Shabby Chic, quinta esencial. Tenemos lo viejo, lo nuevo y lo elegante. Todas las cosas aquí, el árbol, los calcetines, los regalos, hasta los naipes. Y claro, las mesas entran en una perfecta navidad Shabby Chic. Todavía tenemos un poco de elegancia, todo es asequible, agradable y lo más importante es que no fue estresante armarlo. Pasé un buen rato haciéndolo. Style